No, maldita sea. Oye, necesito presentar la oferta antes de las doce. Sí, es crucial. Tú... Vale, llama a Wes. ¡Oh, joder! Se le ha roto la mandíbula. Lo siento, señor. No, no la he visto. ¿Se ha hecho daño? Vamos. ¿Se encuentra bien? ¡Jolín! ¡No! ¡Vaya! ¡Mi bicicleta! Oiga, lo siento. Se la apagaré. Me cago en la leche. Maldita sea. Mire mi traje. ¡Oh, joder! ¡Oh, coño! Tengo una reunión de ventas a las once. ¡Esto es un jodido desastre! ¡Mi móvil es mi puta vida! ¡Joder! Dicen que todo ocurre por alguna razón. En mi caso supongo que necesitaba una bicicleta nueva. Yo, en cambio, no necesitaba esta mierda en mi vida. ¡Hoy no! ¡Con la de jodidos días que hay! ¡Me cago en la leche! ¡Ojalá esto no hubiera pasado! ¡Ojalá! ¡Ojalá esto no hubiera pasado! Si tuviera un deseo, ¿desearía que esto no hubiera ocurrido? ¡Por supuesto! ¡Joder! ¡Concedido, señor Baker! ¿Cómo sabe mi nombre? Oye, necesito presentar la oferta. ¡Antes de las doce! ¡Sí, es crucial! ¡Tú! Vale, llama a Wes y que envíe un fax de la página de portada al despacho. Envíalo antes de... ¿Qué? ¡Habla más alto! ¡No te oigo! ¡He dicho! Hay personas que no saben elegir los deseos. ¡Ah!